Esta semana la dictadura contestó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los medios de comunicación independientes confidencial 100% Noticias, Radio Darío y Radio La Costeñísima. De manera cínica y en completo contraste con hechos, testimonios y evidencias presentadas por las víctimas, el régimen justificó la confiscación y allanamiento de 100% Noticias, a la vez que aseguró que no devolverá los bienes a su dueño el periodista Miguel Mora. Por otro lado, en el documento presentado a la CIDH no se brindó ninguna explicación sobre el asalto a nuestra sala de redacción en Managua el pasado 13 de diciembre. Las explicaciones presentadas sobre el asedio policial a los periodistas de Radio La Costeñísima, sobre el cierre del caso judicial de la quema de Radio Darío y sobre el encarcelamiento de Lucía Pineda y Miguel Mora solo caben en una realidad distorsionada que solo es creída por el régimen y sus simpatizantes. A nivel internacional y para el resto de la sociedad nicaragüense es claro que en nuestro país no existe la libertad de expresión. El régimen Ortega Murillo se ha llegado a creer su propia propaganda, alejándose de una realidad que no le favorece, por lo que sus mentiras y postura intransigente, lejos de preservarle en el poder, llevará a la dictadura a su fin. No lograrán eliminar las voces de quienes disienten y quieren una Nicaragua en democracia. Por el contrario, seguiremos allí y no dejaremos de clamar por justicia. Seguiremos demandando se restituyan las libertades públicas consignadas por nuestra Constitución. No claudicaremos en nuestra lucha desde el periodismo por fundar una Nicaragua en verdadera paz y libertad. ¡Gracias!